Si, chep Ahí vamos Ahí, va queriendo Chonky, chonky ¿Cómo amaro? Bastante bien Val, cuando haces posición L A ver, haces posición L Cuando haces defensa media ¿Las dos piernas van dobladas igual? ¿O una va más doblada y la otra un poquito más estirada? No, una va más doblada y la otra más estirada ¿Y cuál es la que va más doblada? ¿La de adelante o la de atrás? La de atrás A ver, mostrame cómo Ahí ya las veo las dos iguales, mirá ¿Cómo sería? Ahí estamos, ¿ves? A ver, mostrame, a ver ¿Cómo sería? Poquito más arriba Y andate Ahora sí Es muy poquito lo que tenés que mejorar Está bastante bien Pero era muy poquito lo que tenés que mejorar Bien, goma Chumbí para zangum Zangum tú el chumbí Sí Chumbí ahí estamos vamos un poquito rápido está muy bien lo hacen pero van muy rápido como que están jugando una carrera un poquito más tranquilo pero bastante bien seguimos con el trabajo del puño y en el caso tuyo con lo de la postura que estás como parece una posición de sentado estás como muy agachado y con las dos piernas por igual una más dobladita que la otra va a haber más posiciones para hacer y más o menos todas tienen que salir diferentes porque son diferentes hay otra posición que se parece a esa posición L larga que los dos van dobladas igual pero no tengo que estar tan abajo eso después el sabón te va a ir ayudando bien enfrentados gracias por ver el video